¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un episodio más, bienvenidos a un video de mi canal. Estoy muy feliz, muy agradecido con todos ustedes los que se han suscrito y por eso va este regalo. Sí, un regalo especial para todos ustedes. Siete presets gratuitos para que ustedes puedan revelar de forma más rápida sus fotografías. Y porque siete... Siete son los pecados capitales, siete son los días de la semana, siete son colores de la... Es una pequeña broma para que esto se vuelva más o menos. Muchas gracias a todos esos suscriptores, ya somos más de 1.400 suscriptores. ¿Quién lo diría? Todos los días van dos o tres más. Muy bien. ¿Qué es Lightroom? Primero, para los que no sepan, pues Lightroom es un programa que me permite catalogar las fotografías. Después tiene un editor potente de archivos RAW y también nos ayuda a crear libros fotográficos. Hace mucho tiempo yo hice unas plantillas de libros personalizados para que tú también te las puedas descargar y las utilices. Acá te dejo el link de aquel video. Y también puedes crear una galería manteniendo un servicio web. También lo puedes ir a Facebook o a cualquier red social a través de Lightroom. Su costo es básicamente 10 dólares mensuales y viene una suscripción con Photoshop incluido. Lightroom es un programa que no sustituye a Photoshop ni que tampoco es competencia a Photoshop porque eso es otra cosa, es para otro destino. Lightroom, su competencia es Capture One y que es muy buena competencia Capture One. Incluso hay ciertas personas que se van a ese programa. Pero muy bien, estos presets que te doy gratis para que te puedas descargar, los puedes instalar en Lightroom. Ya vamos allá, ya te voy a enseñar cómo instalarlos y cómo utilizarlos. Pero ¿qué es un preset? Un preset es aquel que tiene ajustes preestablecidos, ¿no? Tanto de los colores, la exposición, el contraste, para llegar a un look. He desarrollado estos 7 presets para que los puedas aplicar en tus fotografías basados en los perfiles de Instagram que a mí más me gustan y algunos que están de moda. Hay un blanco y negro, hay otros que tienen específicamente ciertas tonalidades, entonces ahí tú los puedes probar. Te dejo aquí abajo el curso a Lightroom que yo tengo al aire y que te agradecería que lo compres pues así ayudas al canal a crecer. Es el curso a Lightroom específicamente para dispositivos móviles, ¿no? Entonces ahí te doy todos los tips para que tú puedas editar en tu tablet, ¿no? En un iPad, en un iPhone y ahora también pues en Android. Así que ahí abajo te dejo el curso para que lo puedas comprar, pero los presets son totalmente gratuitos. Así que vamos a ver cómo se usan. Ok, los presets están en mi sitio web para que los puedas descargar de forma gratuita. Mi sitio web es massinifotografia.com y aquí están, descargan los 7 free presets para Lightroom. Y aquí está una pequeña toma de lo que hace el preset, así que vamos a ir a descargarlos de forma gratuita. Se va a abrir una ventana y en esta ventana pues tú si quieres puedes añadirle un valor. Me ayudaría muchísimo en el caso de que quieras hacer una donación para el sitio para que puedas tener mayor recursos para poder seguir haciendo estos videos. En el caso de que no estés de acuerdo en una donación, puedes ponerle cero y comprar ahora. Este, pones tu dirección de correo para donde te va a llegar el link para poder descargar los presets. Así que yo voy a poner el mío, los descargas y aquí tenemos que abrir Lightroom. Y en Lightroom lo vamos a importar y vamos a crear una carpeta donde van a estar usando todos estos presets. Así que esperemos que se cargue Lightroom. Para instalar los presets nos vamos a ir al modo develop o el modo revelado. Y acá nosotros tenemos algunos presets ya que me he bajado, ¿no? Y bueno, vamos a instalarlos. Lo primero que voy a hacer aquí es crear una nueva carpeta. Y esta nueva carpeta pues le vamos a denominar 7 presets gratis. Presets o como tú quisieras. Y aquí depende de ti. Está, me salió bastante grande. Crear. Y aquí está, 7 presets, ¿no? Y vamos a ir importando. Clic derecho, importar. Y nos vamos a ir directamente a la carpeta que hemos descargado. En este caso en escritorio, 7 presets gratis. Y los importamos. Ahí está y listo, ya están. Entonces, un preset básicamente blanco simplemente al pasar el mouse sin necesidad de darle clic acá en la parte superior vas a ver una vista previa. Y en la parte que está acá pues ya ves el efecto, ¿no? Entonces aquí tenemos unos Brandon David. Le he puesto a este que es básicamente como el de Brandon que está circulando en Instagram. Aquí tenemos un Cinematic, ¿no? Danny Diamond también es un perfil de Instagram también que he visto bien bonitas. Luis Class también me ha gustado mucho la manera como edita sus fotografías y bueno, aquí más o menos he tratado de emularlos y se las doy a ustedes para que puedan pues trabajarlas, ¿no? Entonces en Luis Class, por ejemplo, a mí me gusta mucho este, ya es algo muy personal, pero observen cómo están ya los ajustes, ¿no? Y aquí ustedes pueden pues obviamente ajustar más, ajustar menos. Miren que aquí el viñeteo le puedo poner un poquito más, ¿no? Y ahí va a funcionar bien. Me gusta mucho cómo va quedando. Por ejemplo, esta es otra fotografía que a mí me encantó cómo quedó. Ninguna de estas fotografías están retocadas por si acaso. Y vamos a sacar un preset, por ejemplo este, ¿no? Y ahí está, miren, ¿no? Básicamente gana mucho la foto cuando uno la comienza a retocar o este que está acá, un cinemático. También comienza a... gana en color, ¿no? En profundidad. Entonces, todo esto ofrece en lo especial a mí me gusta y ya están listitos para que ustedes simplemente cojan y lo usen. Vamos a ver, por ejemplo, esta que está acá. Esta otra fotografía a mí también me encantó apenas la vi. Vamos a poner Brandon. Ah, ¿sí ven cómo funciona? Funciona perfecto estos presets. Ahí está. Este objetivo lo estoy probando. Es un Sony 35mm 1.8. Y me estoy dando cuenta que he disparado a 1 sobre 40mm a pesar de que es un objetivo estabilizado. Sin embargo, está un poquito movida el imagen. Muy bien. Entonces, estos son los presets que están de regalo y aprovechalos. De vuelta ya aquí al escenario. Estamos contentos de poder ya utilizar todos estos presets que seguramente ya lo has descargado y que lo vas a utilizar. Sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba israeldavis76 y etiquétame en todas tus fotos que has subido con estos presets. O también en la red de Facebook que te dejo los enlaces aquí abajo. Muy bien. Espero que te guste, que lo disfrutes, que lo uses sobre todo con tus presets en tus fotografías favoritas. Me despido. Chao. Chao.